La Fiscalía General del Estado y la Secretaría del Trabajo obligarán a las constructoras de complejos habitacionales de Providencia a hacerse cargo de sus trabajadores para evitar la comisión de delitos y mejorar la percepción de seguridad de la zona. El fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez informó que surgió esta necesidad tras tener un acercamiento con vecinos de la colonia. Muchos de estos trabajadores están llegando de otros estados. Quienes los contratan, y acabo de platicar con el señor Secretario del Trabajo, tienen que garantizarles su vivienda, su alimentación y su pago. Es decir, no pueden traer 100 o 200 trabajadores y dejarlos y muchos de ellos estar quedándose en las colonias de una manera inclusive riesgosa para ellos. Pero también esto ha generado una percepción de inseguridad o algunos ilícitos. Almaguer Ramírez aseguró que no se trata de estigmatizar a los trabajadores de las obras, sino buscar mejores condiciones de vida y laborales. Indicó que de esta forma responderán a las demandas de los habitantes de Providencia, quienes han manifestado su preocupación por su presencia en la zona. Es un tema de darle orden, de darle certeza a ellos y también darle certeza a quienes son los vecinos. Nosotros no estamos estigmatizando a nadie, lo que estamos es dando a conocer, visibilizando una realidad que se está dando y como autoridad buscar la manera de poderlo resolver. El funcionario señaló que empezaron este jueves las visitas a las construcciones y que trasladarán el mismo operativo a otras colonias. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa, Georgina García Solís.